Vecinos de la colonia Infonavit Laparota denunciaron que un camión de recolección de basura dañó la estructura de un poste particular al exterior de una casa en la calle Mar Muerto. Los vecinos en esta calle denunciaron que el gobierno municipal de Ciudad Tanejo, desde la Delegación de Tránsito Municipal, no dejan que se pongan conos o algún anuncio para prohibir el estacionamiento a un lado de la vía porque han detectado cómo trabajadores de hoteles de Ixtapa dejan sus vehículos mal estacionados y se van a trabajar, dejando un tráfico vehicular en la zona. Esto provocó que este miércoles un camión recolector de basura se viera impedido en el paso, lo que provocó que chocara con un techo que sale desde un poste de luz particular dañara la estructura desde la base. Más tarde, personal de servicios públicos regresó al lugar para realizar el daño y determinó que el poste está mal ubicado porque está edificado a la mitad de la banqueta, además de que el techo está sobre la vía vehicular y tiene una altura muy baja, situación que provocó el incidente por la altura del camión recolector de basura. Por su parte, los vecinos denunciaron que ya han pedido a la Delegación de Tránsito Municipal que pongan especial atención en esta calle, pero el delegado no ha querido intervenir porque piensa que va a afectar a la escuela donde va su hijo. Pero la realidad es que el tráfico lo hacen los coches mal estacionados que deja a la gente que trabaja en Ixtapa. Uno de los colonos recordó que en una ocasión entró un autobús, que son de gran tamaño, y chocó con la esquina de una casa, porque tienen que maniobrar porque los coches están mal estacionados. Por eso reiteró el llamado para que la Delegación de Tránsito haga una evaluación de la calle y coloque anuncios que permitan un mejor flujo vehicular. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.